Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Canal 6 Internacional presenta Foro del 6. Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Es un placer, una satisfacción compartir con ustedes también a través de nuestra página de Facebook, de Twitter, de Instagram y por supuesto a través de nuestra línea de interacción del WhatsApp. Gracias también por seguirnos en el www.canal6.hn, en cualquier lugar del globo terráqueo de donde usted se encuentre esta mañana. Si usted va saliendo de su casa, sintonícenos en su automóvil en el 87.7 en el FM, 87.7 en el FM de su radio y vaya escuchando con tranquilidad el Foro del 6. Y quédese con nuestra sintonía 24.7 de Canal 6. Estamos transmitiendo esta mañana ya con un clima mejorado, mejorado. Se han normalizado las temperaturas y se anuncian más fríos durante esta época de Navidad y de Año Nuevo. Así que hay que estar también preparados por cualquier situación que pueda venirse en las próximas horas. Bueno, les comento lo que ha pasado ayer a propósito del Triángulo Norte de Centroamérica. Ayer en su página de Twitter, Marcelo Ebrard, así se llama el canciller de México. Marcelo Ebrard, ha posteado en su página de Twitter, en su cuenta de Twitter, que el gobierno de México junto con el gobierno de los Estados Unidos van a intensificar a partir del año 2019 su apoyo al Triángulo Norte de Centroamérica. Los Estados Unidos van a incrementar con un plan que se llama Plan Marshall, el gobierno de México va a invertir 4.8, 4.800 millones de dólares y los Estados Unidos van a invertir en el Triángulo Norte 5.800 millones de dólares para los países de Centroamérica. Los del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Honduras, El Salvador y Guatemala. Los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica van a ser beneficiados con este Plan Marshall. 5.800 millones de dólares va a invertir el gobierno de los Estados Unidos en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Esta es una muy buena noticia. Esta es una muy buena noticia. La pregunta recurrente aquí es, ¿en qué se va a invertir esta plata? ¿Hacia dónde se van a centrar los esfuerzos? En el tema de combate al narcotráfico, en el tema de combate a la delincuencia común, a la delincuencia organizada, en el tema de infraestructura escolar, en el tema de la salud, en el tema de educación, en el tema de generar procesos de capacitación. Se conforman Honduras, El Salvador y Guatemala. Vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes cómo va a ser invertida esta plata que tiene destinado el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una buena cantidad de dinero, 5.800 millones de dólares para los tres países. ¿Se acuerdan ustedes que en el marco del Triángulo Norte de Centroamérica se hablaban de mil millones de dólares? Esto incrementa significativamente ese apoyo. ¿A qué se debe este cambio? ¿A qué se debe este cambio? Bueno, en ese mismo tema, tal vez pudiésemos mostrar imágenes de la caravana Javier, se ha anunciado esta mañana, el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, ha informado que se confirma el asesinato de tres hondureños en Tijuana, México. Lo que ha trascendido es que en esta... son tres personas que iban en la caravana y han sido vilmente asesinados en el estado de Tijuana, en la hermana República de México. No tenemos claridad aún de las razones por las que fueron asesinados estos hondureños. Sin embargo, trasciende que a raíz de lo que ha pasado, que todos conocemos en esta ciudad justamente, fue donde se dieron los mayores enfrentamientos. ¿Se recuerdan ustedes que algunos grupos disidentes, pequeñísimos grupos, pequeñísimos grupos aislados, ahí en México, empezaron a cuestionar a los hondureños que se fueron en esa caravana? Y se generaron algunos enfrentamientos, pero que no pasó a más, no pasó a más. Pero hoy ha trascendido que han sido asesinados tres hondureños. Bueno, ojalá que se aclare y que nos cuenten, nos expliquen cuáles son las razones por las cuales estos hondureños fallecieron. Bueno, y quiero destacar también esta mañana lo que ha dicho el comisionado general Ricardo Ramírez del CID. ¿Se acuerdan de ese nombre, verdad? Ricardo Ramírez del CID. Ricardo Ramírez del CID fue director general de la policía. Fue director general de la policía. Generó bastante controversia en los medios cuando le asesinaron a uno de sus hijos. Le asesinaron a uno de sus hijos. Ricardo Ramírez del CID ayer ha dado fuertes declaraciones y ha dicho que Oscar Álvarez y Armando Calidonio tienen nexos con los cachiros. Así lo ha dicho. Oscar Álvarez y el actual alcalde de San Pedro Sula, tiene la palabra el alcalde, ¿verdad? Tienen nexos con narcotraficantes y ha dicho que tienen nexos con los cachiros. Ha dicho también que responsabiliza de lo que le pase a él y a su familia al presidente Hernández. Ha dicho que tiene información de los que asesinaron a Alfredo Viatoro, al periodista Alfredo Viatoro, ¿se acuerdan? Los que asesinaron a Alfredo Landaverde, los que asesinaron al SAR antidrogas. Además, ha dicho que la señora, la abogada Danielia Ferreira se daba cuenta de muchos de estos asuntos y que se han callado, se han callado por mucho tiempo. Que hubo alguien que ordenó que sacaran a Ricardo Ramírez del CID y que él tenía pruebas del asesinato de Alfredo Landaverde. Bueno, terribles acusaciones, ¿verdad? Terribles acusaciones. Terribles acusaciones de este hombre que conoce muy bien el accionar de la Policía Nacional de Honduras, que maneja muy bien el tema del accionar de la Policía Nacional de Honduras, y que dice que está dispuesto a ir a declarar. Pero ha dicho también que le teme, que teme por su vida, que teme por su vida. Una nueva arista, ¿verdad? Estos dos hombres que están en la pantalla, uno fue ministro y el otro fue viceministro de la Seguridad. Bueno, esperemos que esto vaya tomando las aristas de aclaración pertinentes y oportunas. Ha dicho el general Ricardo Ramírez del CID que había una casa en el sector de Chamelecón del Catarino Rivas que la alquilaba la Secretaría de Seguridad, que ahí tenía en la oficina el señor Armando Calidonio, y dice que ahí llegaba un cachiro a conversar con él. Bueno, fuertes declaraciones de don Ricardo Ramírez del CID. Presento a mis invitados esta mañana, que ya están conmigo aquí en el foro para que hablemos también de temas de país, de temas de actualidad, de temas que tienen que ver con la hondurinidad, y es justamente de lo que queremos hablar esta mañana. Terminó el diálogo, cuáles son las conclusiones, la Maxi sigue acusando. A propósito de la Maxi, les cuento ayer, el presidente de Guatemala, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, envió en una cadena nacional de radio y televisión una notificación para que 11 funcionarios de la CICIG desalojen el país en menos de 48 horas. Les ha dado 48 horas para que salgan del país, y si no salen, lo va a sacar con la policía, les dijo. Alberto Ríos, bienvenido, ¿qué tal está? Muy bien, muy agradecido porque estamos en un momento tan importante de la política nacional que es necesario hablar de estos temas y, bueno, dar perspectivas a la población. Tantos temas que han surgido en las últimas horas. Don Luis Colindri, secretario general del Partido Nacional de Honduras, ¿qué tal está Luis? Buenos días, Montarla, muchas gracias. Y buenos días, Alberto, también. Buenos días. Esperamos poder compartir con la población un debate ameno, un debate interesante, y especialmente que en estas vísperas de Navidad reciban parte nuestra, pues, la mayor de las felicitaciones, un tiempo de regocijo, un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de unidad familiar. Yo los veo a ustedes dos jóvenes dirigiendo sus partidos. Bueno. Los veo a los dos en los puestos de mayor relevancia de su partido nacional y de su partido libre. En determinado momento así será, pero ya hemos hablado de esto aquí mismo, supramos una vez, de que hay un tema generacional aquí. Todavía tenemos una tapa ahí, de gente mayor dirigiendo la política. Los... ¿Cómo le decían a eso? Los... Dinosaurios. Sí. Y después llegaron los bebesaurios. Exactamente. Pero mire, hay tantos cuadros buenos, y ustedes son de los mejores cuadros de sus partidos, que necesitan asumir esos cargos de permanencia. Indistintamente, mire, yo, con el respeto que me merecen los mayores, pero deben ir cediendo ya esos espacios. Deben ir cediendo esos espacios. En todas las trincheras. Sí. En cada una de las trincheras que ellos han estado. Bueno, hablemos del diálogo. Usted ha estado directamente involucrado en el diálogo. Su partido no ha participado en el diálogo. ¿No estuvieron de acuerdo en el diálogo? Llegaron a 129 conclusiones, Luis. ¿Qué pasó con el resto? ¿Por qué no hubo un total acuerdo? Ok. Llegamos a 169. 169. Bien, sí. Esos acuerdos van en los diferentes temas que se planteó inicialmente el diálogo. Número uno, derechos humanos. Número dos, la evaluación del proceso electoral 2017. Número tres, reformas electorales. Número cuatro, reformas constitucionales. Claro, hay que recordar, Juan Carlos, que hace un año específicamente, un poquito más de un año, un año y días, las posiciones de los partidos políticos que fuimos a contienda electoral eran equilistantes, eran muy diferentes, eran muy, una brecha muy amplia. No nos podíamos prácticamente ni ver, estar así como estamos con Gilberto hoy aquí en tu programa, era difícil, era tenso, era sofocante para ambas fuerzas políticas. Unos sentían que el proceso electoral les había sido injusto, otros sentíamos que el proceso electoral nos había favorecido en la legalidad correspondiente. Entonces, ese hecho volvió a generar sobre la población un fraccionamiento bastante importante. Pero lo más importante de la política es siempre generar avenidas de diálogo, porque en el entendimiento de los partidos políticos es que se puede generar una reconciliación política, una partida de nuevos escenarios, nuevos esquemas, evaluaciones de los procesos electorales anteriores, y planteamientos de las mejores propuestas a futuro. En ese sentido tuvimos 169 acuerdos. Y fíjese bien, y le voy a contestar de un solo, que cuando hablamos de los 169, siempre la pregunta es, ¿y cuáles fueron los que no? Y entonces, ¿por qué no se dio ese gran paso? Número uno, era la solicitud de una amnistía por parte de los representantes de Salvador Narrala y por parte del Partido Liberal. ¿Amnistía para quién? También amnistía para los que, según ellos, le llaman precios políticos. Luego, otro de los procesos también que obstaculizó la ratificación de esos 169 acuerdos, fue el hecho de que no nos pusimos de acuerdo al final en la fecha para establecer un plebiscito, que pudiera consultarle a la gente sobre la reelección y cómo la querían. No, nada, si continúa, cualquiera. Entonces, en ese sentido, por parte de la oposición, no se establecieron las ratificaciones correspondientes, dejaron de reconocer los 169 acuerdos que durante lo que duró el diálogo, diez meses, habíamos estado construyendo en diferentes etapas por parte de diferentes técnicas, no sólo de estas representaciones políticas, sino que también de foros de sociedad civil, de personas que han participado como expertos en alguna temática. Así es que, Juan Carlos, hoy no se tiene amnistía y la posición del partido es la siguiente. No fuimos a un proceso electoral 2017, en el cual los resultados post-electorales los vimos. Hubo una población que salió a protestar pacíficamente y hubo otra población que salió a protestar violentamente. Hubo personas que fueron a pedir por legítima protesta de los resultados electorales y hubo otros que lo que hicieron fue aprovecharse y saquear, aprovecharse e interrumpir la propiedad privada, aprovecharse e interrumpir la propiedad pública. Eso es un delito. Porque ninguna de las otras personas, que fueron bastantes personas y debemos reconocer que salieron a marchar, en ese sentido, se procesaron a 125 personas por delitos, 125 personas. De las 125 personas, 26, al inicio de este año, ya tenían el sobreseguimiento, o sea, ya estaban fuera de los cargos correspondientes. Quedaron más o menos 100. Y cuatro, cuatro nada más, tenían privación de libertad, por los hechos altamente violentos y los delitos comunes que cometieron. Los demás se estaban descendiendo en libertad. De un proceso que usted sabe cómo lo vivimos todos los hondureños. Nadie quiere volver a un escenario como es. La Navidad anterior fue difícil para esta época. Fue difícil. Y parte del inicio de este año también. Entonces, reconociendo eso, reconociendo todos estos días que se mantuvo una protesta pacífica, hubo personas que se aprovecharon. Y esas personas, en la mayoría de los casos, fueron capturadas infragantes, o sea, es decir, con las manos en la masa. Entonces, claro, la oposición necesitaba tener específicamente ellos, Salvador Narrala, que era el representante del caudal electoral que llegó cerca. La postura de Salvador siempre fue... Ahora, sí, y les voy a explicar. Termino con esto, para hacerlo bien rápido. Primero, delitos políticos no existían en las evaluaciones que se hicieron. Dicho por los diferentes informes que sustituyeron las investigaciones, y que el Ministerio Público compartió los informes de cada uno de sus procesos. Además de eso, al no haber delitos políticos, no tiene razón de existir una amnistía política. Pero fíjese bien lo que pasó en las últimas semanas, antes de que terminara el diálogo precisamente. Vino el abogado Tony García, un representante de Salvador Narrala, y dijo que nunca tuvieron en su poder 3.000 actos. Entonces, aquel alegato de fraude que iniciaron, sin tener la documentación propia en la mano, usted puede decir, mire, me fallaron, porque sumando todo, aquí está el resultado. Y el resultado que se generó fue otro. Pero ellos no tuvieron en sus manos 3.000 actos. Eso enredó más la discusión. Bueno, pueden tener ustedes. Porque cuando Tony dice eso, sumen, sumen. En el proceso pidieron que se contaran 1.000 actos, ¿se acuerda? Se contaron. Después que no, que dijeron que 2.500, se contaron. Después que 3.800, se contaron. Después que 4.500, se contaron. Contamos casi 6.000 actos. Y otra vez se volvieron a contar. Con presencia de la cooperación internacional, con presencia de los organismos que estaban ahí en veiduría, y además de eso, terminan diciendo que no tuvieron en su poder 3.000 actas. De 15.000 actas, de 18.000 actas en las elecciones. Permítame hacer una pausa, Luis. Le doy la palabra, Alberto, para que participe en relación a lo que está enfocando don Luis Colindres. Voy a una brevísima pausa aquí en el foro de 6. Estamos hablando esta mañana de temas que tienen que ver con la hondureñidad y que nos competen a todos. Con personas que son de dos partidos políticos diferentes, pero que han estado involucrados directamente en todo este proceso. Pausa, regreso en breve en el foro de 6. Queremos darle la bienvenida a toda Honduras a la Navidad Atrás. Invitamos a toda la familia hondureña a vivir estas fechas en familia. Disfrutemos con los nuestros estas fechas tan especiales para todos. En todo el país se podrá vivir la Navidad con cerrosas, villas navideñas, juegos tradicionales, la deliciosa comida típica de la época. Esto es un esfuerzo que le debemos a miles de voluntarios, que solidariamente se unen en esta época de paz y amor. Bienvenidos a la Navidad Catracha. Cuando él tiene gripe, le doy Panadol Gripe Noche, que actúa mientras él descansa. Y en el día le doy Panadol Gripe Día, que no produce sueño. Panadol Gripe Día alivia los síntomas de la gripe sin producir sueño. Panadol Gripe Noche combate los síntomas de la gripe para que puedas descansar mejor. Y también mejora mi día. Panadol Gripe Noche a esta altura es bastante grave, lo advertimos. No tenía que ver con toda esa propaganda que se vivió durante el proceso electoral sobre nuestras posturas políticas, sobre nuestras posturas ideológicas, sino sobre la necesidad de rescatar al país de una dictadura. Tenemos una dictadura impuesta del golpe de Estado, que se validó primero en el golpe de Estado en 2013, y después en el fraude electoral en el 2017. En este caso tuvimos la oportunidad también de que la OEA hiciera una verificación técnica del sistema y certificara que había una violación del sistema en más de 640 ocasiones, que fue donde se introdujeron una gran cantidad de actas y de votos, que cambiaron la tendencia lógica natural, para cualquiera que maneja algún concepto de matemáticas, con el 70% de las actas un poco menos ya escrutadas. Ya había una tendencia definida, eso es básicamente irreversible. Y se dio aquel fenómeno extraordinario de que de la ciudad de El Pira y otras ciudades del país, donde hay un control mayor por parte del Partido Nacional, empezaron a venir actas aún más abultadas, ¿verdad? Y bueno, cambiaron una tendencia que incluso ya había dado por un más rendimiento por ciento, que tuvieron que reconocer la noche de las elecciones, los propios Partidos Nacional. Y luego, bueno, la reacción del pueblo, ¿verdad? Que sí, efectivamente, hay una convocatoria de las elecciones. Yo lo menciono mucho porque, bueno, recibimos las instrucciones por parte del partido a hacer manifestaciones públicas a nivel nacional. Yo específicamente, cuando saqué mi bandera para irme a la calle, encontré que toda mi vecindad, todas las calles donde yo digo, ya estaban tomadas por el pueblo. Es decir, ya había una reacción natural de la población frente a lo que había sido una evidente fraude electoral. ¿Verdad? Con personajes tan deleznables como David Matamoro, Baxo, ¿no? Y bueno, toda esa camarilla de la dirigencia del Partido Nacional que lastimosamente representa para el pueblo londureño, pues, corrupción, representa el saqueo, representa el empobrecimiento tan fuerte que hemos tenido en los últimos años. Y ahora, pues, más recientemente, y esto es algo que ya no se puede soslayar, se da el vínculo de este partido político con el narcotráfico, ¿verdad? Tanto en el gobierno del Porfirio Lobo Sosa, ¿verdad? Cuyo hijo también está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Esposa en una cárcel por saqueo de fondos del Estado. Él mismo reconoció que el Seguro Social había sido salgado para hacer ganar el Partido Nacional y que no lo había, y que lo sabía y que no lo había mencionado porque, para no hacerle daño electoral a su partido. Y luego ahora el hermano del presidente, que obviamente tiene más que un vínculo familiar, hay un vínculo ahí con el crimen organizado, pues, del propio presidente de la República y de su difunta o supuesta difunta hermana, porque hasta eso se pone en duda a estas alturas, en actos de saqueo del Estado, porque ha sido señalada recientemente. ¿Cómo dijo, le repite lo último? Sobre su supuesta difunta hermana, ¿eso? ¿Supuesta difunta hermana? Sí, porque hasta eso se pone en duda, ¿no? Hay tanto la forma en que murió, como si está viva o no, ¿verdad? Porque eso son, bueno, toda la trama que se armó. ¿Ustedes no creen que ella haya muerto? No sabemos las circunstancias en que se dio el accidente, no sabemos si está muerta, no sabemos si es real o no. Pero el helicóptero apareció general. Sí, acuérdese que se... Bueno, todo eso fue un misterio, ¿no? La forma en que explotó, ¿verdad? Porque se supone que fue por la altura al que llegó el helicóptero. Hemos conocido versiones oficiales y hemos conocido n cantidad de versiones anteriores, ¿no? Y a que fue antes que falleció, a que no está muerta, a que todo eso no se pudo certificar porque también el proceso de cremación se hizo fuera de los parámetros de ley, ¿verdad? Se cremó antes del tiempo, no se hizo una investigación forense profunda. Bueno, supuestamente por los restos que quedaron no se podían identificar, digamos, los cuerpos de cada uno. Bueno, todo fue tan misterioso, se marcó un perímetro donde la propia prensa no podía llegar. Pero eso es bastante fuerte, Gilberto. O sea, ¿qué podría estar planeando alguien al fingir su muerte? Me pongo a pensar, estando en el poder. Bueno, recuerden los vínculos de esta familia con el narcotráfico, ¿verdad? Y así con bombas en helicópteros actúa el narcotráfico, ¿verdad? Así con asesinatos, así con... Bueno, todas las maneras que tiene el narcotráfico de cuerpo, que ya lo vimos en el narcoestado colombiano, que básicamente es lo mismo que tenemos ahora en Honduras, ¿no? Un narcoestado, ¿verdad? Donde hay colusión, por supuesto, del ejército de Honduras, donde hay colusión de la Policía Nacional y, por supuesto, de todo el sistema de justicia y de la violencia de... ¿Usted conoce a Doña Hilda Hernández? Yo le pediría a Gilberto, como un joven dirigente de su partido, que se mida en ese sentido. Creo que la memoria de una persona, de cualquier persona, sea una persona que viene del campo, sea una persona que haya estado siempre, sea que haya sido citadina o algo, o que haya ejercido un cargo de elección popular, o que haya ejercido un cargo en el Estado, o que no lo haya ejercido cualquier campesino. Bajo la memoria de una persona, creo que son cosas delicadas, y hay una familia que merece respeto igual, aunque no goce de su simpatía. Sí, yo he dicho la supuesta, no me consta, porque hay un hecho político de trasfondo. Esta señora que merece respeto, si está muerta, merece respeto su familia también, la verdad que está vinculada a actos de saqueo del Estado, pues está señalada por eso. Entonces, eso también a nosotros nos cuesta respetar la corrupción, ¿verdad? Nos cuesta respetar la mentira, nos cuesta respetar lo que han hecho con el Estado de Honduras, lo que han hecho con el pueblo hondureño. Sí, pero más allá de eso, yo he dicho, es supuesto, ¿no? Porque son versiones oficiales y nosotros no podemos creer versiones oficiales, después de todo lo que hemos tenido de estos dos gobiernos nacionalistas. Y sobre todo, hacia dónde han llevado al país, ¿verdad? Porque, finalmente, el país es un verdadero caos, está en una debacle económica. Nosotros lo dicen las estadísticas, lo dice el pueblo, que ya no soporta, lo dice el éxodo masivo de personas que se van del país diariamente porque no hay condiciones en Honduras para prosperar. Entonces, todo eso que es la base de esta crisis política, la gran crisis económica que tenemos en Honduras, que se traduce inmediatamente en una crisis social, en una crisis de valores, ha también tenido su expresión política, ¿no? Y es esta polarización tremenda que tenemos en el país y la desconfianza de la población y los sectores de oposición, sobre todo en las instituciones del Estado, ¿verdad? No hay confianza alguna en las instituciones del Estado, no hay confianza alguna en estos mecanismos de diálogo falso, que finalmente fracasó, tal como lo había indicado el Partido Libertario de Fundación. También ahora se quiso culpar al Partido Libertario de Fundación del fracaso del diálogo cuando, o sea, nosotros ni siquiera participamos porque no había garantía. ¿Cuál es lo que ver del Partido Libre para que el diálogo no llegara a feliz término? Y sobre todo, y le consultamos en el tema de la reelección, ¿el Partido Libre está de acuerdo con la reelección? No. Entonces, ¿en una jornada ya se lanzó al expresidente Zelaya como candidato del Partido Libertario de Fundación? No, no hay lanzamiento del presidente Zelaya, no hay candidaturas, de hecho, del Partido Libertario de Fundación, hay una... estamos llamando a un proceso de organización de una insurrección nacional para convocar a una asamblea nacional constituyente, es inadmisible todos los términos en los que se han planteado los acercamientos políticos, los diálogos. Nosotros ya... el pueblo ya no quiere saber de fraudes como en las urnas, hemos ganado dos veces las elecciones y dos veces se ha arrebatado, y por eso estamos llamando al pueblo de lucha, y aquí está conculcado el derecho a la protesta pública. ¿Y en su reacción popular convocó el Partido Libertario de Fundación? Sí, vamos a ir parte por parte. Primero, es que como Partido Nacional nunca hemos culpado a Libre del proceso de diálogo político que hicimos... Nunca lo culparon ustedes. ...bajo el auspicio de Naciones Unidas. Además, lo que hacíamos nosotros como Partido Nacional era invitarlos, y las mismas Naciones Unidas invitaron constantemente a el expresidente Zelaya y su partido para que formara parte de este debate. Pero Libre siempre tuvo su posición firme en cuanto a no participar en este diálogo político. Y no participó. Y no participó. Pero trabajamos entonces con quienes sí querían participar. Trabajamos con el Partido Liberal, trabajamos con la representación de Salvador Narral, en busca de llegar a los diferentes consensos. Y en el marco, pues, conclusiones importantes existieron. Conclusiones importantes se dieron. Por ejemplo, hay más o menos unas 16 alternativas de cómo poder ayudar a emitir más rápidamente la tarjeta de identidad. Algo que en este momento está en una gran controversia, como lo es el Registro Nacional de las Personas. Y en ese sentido también, alternativas de cómo plantear el nuevo Tribunal Supremo Electoral. Cómo plantear también la estructura organizativa de este Registro Nacional de las Personas para que genere, entonces, mejores servicios y satisfacción al pueblo hondureño. Como ve, en el diálogo se estaba pensando a futuro. Por ejemplo, en materia de derechos humanos. El reglamento del uso de la fuerza. Una necesidad que el país tiene ahí latente. Ahí se discutió ampliamente. Se dieron buenas recomendaciones. Y le puedo mencionar otra. ¿El tema de reformas electorales, Luis? Claro, ahí estaban, dentro de las reformas electorales, planteadas diferentes alternativas. Y le voy a poner un ejemplo. Los diputados nacionales en el Congreso Nacional. ¿Sí? Hoy, los diputados son departamentales. Plurinominales en su mayoría, y uninominal en Ocotepeque, y gracias a Dios. Que el mismo Partido Nacional considera que para que exista un balance de fuerzas, en estos dos departamentos también, deberían ser dos diputados. Aunque tuviesen una mínima cantidad de... Digamos, gracias a Dios, que tenga dos diputados. Exactamente. Porque... ¿Qué importa el volumen electoral, la cantidad de votantes? Claro, pero usted ejerce una correlación de fuerzas. ¿Verdad? Entre el partido que gana a su diputado, con mayor caudal electoral, y el otro que sigue, que puede ser de otro partido político, porque el cociente electoral ahí no sería los dos para el mismo partido, generalmente. Entonces, se discutieron eso, ampliamente. ¿Qué significa? Que el espacio legítimo de apertura que propició Naciones Unidas, el gobierno de España con su mediación también, para que hiciésemos planteamientos que pudiesen servir para no volver al pasado, funcionó. ¿Pero qué sucedía? Después de estos 169 acuerdos, y el parque no pudimos llegar a acuerdos, lo que tocaba es que ratificáramos, como fuerzas políticas, ese documento, vía nuestras firmas, y que con esas firmas, nuestras bancadas se comprometieran a impulsar estos cambios dentro del Congreso Nacional. Y fíjense bien, no es de extrañarle a nadie que eso tenía la posibilidad de llegar a convertirse en instrumentos de obligatorio cumplimiento para todos. ¿Por qué? Porque si usted tiene a un Salvador Nasralla, equidistante al pensamiento del Partido Nacional, que en ese momento hizo alianza con Libre, aunque en aquel momento fue equidistante también en años anteriores, pero en las elecciones pasadas se unieron. Y unieron básicamente sus impulsos de llegar al poder vía cualquier manera, porque en algún momento Salvador Nasralla dijo que eran agua y aceite con Libre, pero los unía entonces ganarle al Partido Nacional, se unieron, y estos representantes con el Partido Nacional logramos tener acercamientos. Es decir, que era posible pensar que en el Congreso Nacional, diputados del mismo Partido de Libertad y Refundación, diputados de la Alianza Patriótica, otros diputados de otros partidos políticos, tuvieran coincidencia en la mayoría de los acuerdos planchados. El tema de la consulta, del plebiscito, digamos, para consultar el tema de la reelección, ¿en eso no hubo acuerdo porque la postura de Salvador fue...? La postura de Salvador era ir a un plebiscito el próximo año. ¿El próximo año? El próximo año. Y la de nosotros era, bueno, primero era, hagámosla en las generales, donde hay más supervisión, donde tenemos todos los elementos, todos los partidos políticos ahí, verificando las mesas electorales, hay mayor financiamiento, hay mayores recursos. Luego, el partido empieza a ceder, el Partido Nacional, y le dice, ok, hagámoslo en enero del 2021, antes de que termine la legislatura. Y el 25 de enero se ratifica, entonces, en la siguiente legislatura, y nos vamos a un proceso electoral interno, tal vez corrido un par de días, Porque tiene que ratificarse en la próxima legislatura. Exactamente. Que eso es lo que escuché al presidente del Congreso decir la semana anterior. Que deben aprobarse. Antes del 25 de enero del 2019, silberto esas reformas, y ratificarse en la siguiente legislatura. Solo permítanme que mi producción me indique que tenga una pausa. Y le doy la palabra para que intercambiemos opiniones en relación a eso. Porque sí es sentido que hay ambiente en el Congreso Nacional. No sé cuál será la postura de la bancada del Partido Libertad y Refundación. He hablado con algunos diputados, algunos sí están de acuerdo. Veremos cuál será la postura del Partido. Voy a pausa, regresa en breve aquí en el Foro de Seis. El Instituto de la Propiedad te proporciona tu nueva identificación vehicular, que consta de dos placas metálicas y una calcomanía para carros, una placa metálica y una calcomanía para motocicletas. Si tienes un vehículo nuevo o usado, recién importado, o si circulas con permiso provisional, acércate al registro vehicular en el mes que corresponda según el calendario de entrega. Para más información sobre el calendario, visita www.ip.gov.in y redes sociales. Queridos amigos de Honduras, les saluda Plácido Domingo y quiero que me acompañen este próximo 10 de enero en el Estudio de Atletismo de la Universidad Autónoma de Honduras. Navidad, la mejor época para abrir nuestro corazón y decir gracias. La mejor época para compartir y regalar un abrazo sincero. Esta Navidad queremos celebrar con ustedes, porque es tiempo de amar. De disfrutar con la familia y amigos, la magia de estas fiestas. Feliz Navidad y próspero año nuevo, te desea Canal 6 Internacional. El verdadero canal del pueblo sureño. La Secretaría de Educación y el Registro Nacional de las Personas firmaron en presencia del presidente Juan Orlando Hernández un importante convenio para facilitar y optimizar los trámites de matrícula escolar que beneficiará a dos millones de niños a nivel nacional. Según el convenio, a partir del próximo año, los niños no deberán presentar partida de nacimiento para matricularse. Y en el caso de los de primer ingreso, el centro educativo podrá imprimirla en papel ordinario. No gastamos transporte, es una forma de ahorrarse tanto como tiempo y transporte. ¿Por qué hoy no está bueno eso? Porque uno tiene, no hay cómo hacer para circular. Ya está muy bien, tenía que madrugar para ir a hacer filas. Me parece una buena idea, porque si nosotros los padres de familia ya no tenemos que estar con nuestra gran destaque en el registro. Ahora el ciudadano no andará dando vueltas o gastando dinero en trámites y tiempo para obtener la partida de nacimiento. Gobierno de la República. Seguro tienes un mecánico, que conoce tu vehículo y ese sonido raro. Seguro tienes un barbero, que sabe cuál es tu corte perfecto. Seguro que tienes un sastre, que conoce muy bien tus medidas. Pero, ¿ya tienes al médico de tu familia? La salud es lo más importante, no la confías a cualquiera. En Por Salud sabemos cómo escuchar cuando tu cuerpo te llama. Déjanos ser los administradores de tu salud. Por Salud, pasión por la vida. Por venir, del porvenir. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en el foro del 6. Le doy la palabra, Gilberto. Nos van quedando 18 minutos de foro. Sí, hay una voluntad del Partido Libertad de Fundación de apoyar todo lo que tiene que ver con reformas electorales. Por supuesto, es importante. Eso va a ayudar a que... ¿En el Congreso también? Sí, en el Congreso también. Recordemos que el registro nacional de las personas es un gran avance. Ya con eso estamos evitando la duplicidad de tarjetos de identidad, que ha sido una práctica común de los partidos tradicionales, especialmente en los últimos años del Partido Nacional. El tema de que voten los muertos también. El tema de... Bueno, de los falsos censos y también las poblaciones transfronterizas que votan también en las elecciones nacionales. Quiero decir que tengo mucho respeto, mucha consideración por Rolando Catán, que a pesar de ser el representante del Partido Nacional, es una persona con una trayectoria limpia. Está haciendo un buen trabajo, don Rolando, ahí en esta Junta Interpretadora. Sí, bastante bien. Bastante bien. Es una persona honesta. Y ya que estaban haciendo una presentación en Alemania... Andan en la gestión de recursos para que la tarjeta de identidad sea gratuita, no... Andan con Óscar Rivera, propósito. Con Óscar Rivera, justamente. Estante bien de la Junta Interpretadora. Así es. Tenemos confianza en esa comisión por varias cosas. Uno, no es cierto que viene de un acuerdo político. Eso es falso, ¿verdad? Viene producto de una presión de organismos internacionales, porque ha sido demasiado evidente que desde el registro es que han salido, pues, buena cantidad del fraude electoral que se comete en la elección nacional. No en balde, el Partido Nacional ha tenido que retirar de ahí a una de sus principales figuras, que es Fernando Anduray, ¿verdad? Que es Manu Nacerimo Defensor del Partido Nacional. Entonces, ha habido una convicción interventora que no es producto, insisto, de una negociación, porque se dice, sobre todo el Partido Liberal ha dicho, ¿verdad? Que nosotros negociamos esas posiciones con el Partido Nacional. Fue presión, ¿verdad? De hecho, el capital que se está usando para reformas de registro es de la Unión Europea, ¿verdad? Y luego eso ha sido un primer paso. Ahora hay una gran presión también, también de los organismos internacionales, para que se hagan reformas electorales. Entonces, claro, nosotros les hemos pedido, estamos pidiendo una gran cantidad de reformas, pero ya hay una contrapropuesta del Partido Nacional, me parece que eso va a tender a detenerse. El pueblo, para que el pueblo recupere la confianza en las elecciones, va a hacer falta más que reformas electorales. Yo creo que va a tener que haber otro tipo de garantías, muy probablemente... ¿Cómo cuáles? Como la presencia de libre en el Tribunal Superior Electoral, ¿verdad? Eso también parece que es una posibilidad. ¿Se pasa por una reforma también en el Congreso Nacional? Es correcto, es correcto. ¿Por un acuerdo político entre los partidos? Pero no creo que en el Congreso vamos a una situación de oposición frente a esas reformas. O sea, no van a ceder espacios. Así como han venido perdiendo las elecciones, digamos, desde el punto de vista legítimo, han perdido las elecciones, si se logra hacer una reforma electoral en el Congreso Nacional, van a prácticamente permitir que la oposición llegue al poder, y eso obviamente es una decisión política que no tanto... O sea, ¿te avizoras que eso no va a pasar, que no habrán reformas políticas? Yo pienso que algunas van a haber, otras no, ¿verdad? Y las que sean más importantes, pues se le va a poner alguna resistencia, y eso va a ser problemático para nosotros como oposición. Pero quiero decir algo, porque tengo que decirlo. Los compañeros que están presos hace más de un año, que nosotros sí consideramos que son presos políticos, están en la chela por haberse manifestado contra el fraude electoral. En todo caso, si fueran delincuentes comunes, no explicamos por qué o cómo justificar el régimen que estén en cárceles de máxima seguridad. Eso, si fueran delincuentes... Están en cárceles de máxima seguridad. Están en la tolva, ¿verdad? Como en caso de... Ah, pero desde lo que usted dijo, ¿verdad? Sí, bueno. Es por los saqueos y... La evaluación de los delitos a quien corresponde no es ni a Gilberto ni a mí. Hay institucionalidad para eso. Entonces, realmente, cada uno de los que está pasando por diferentes procesos tiene su derecho a la legitimación. Pero es que se coge por cuestiones políticas. Todo el debido proceso fue violado en el caso. Nosotros conocemos los casos y todo el debido proceso fue violado en el caso. Si nosotros queremos hablar de institucionalidad en Honduras, bueno, tendríamos que tener bastante conocimiento o estómago para soportar lo que ha pasado en el país. Eso es lo que estamos hablando. Solo te digo una cosa. Para nosotros, o sea, podría venir aquí una abogada de Cofade que ha llevado el caso, por ejemplo, y decirte cómo desde los primeros... O sea, desde la forma en que son capturados o los argumentos, todo ha violado el proceso, el debido proceso de los compañeros. De tal manera que la categoría de expreso político no es de antojadiza ni tampoco es una jugada de la oposición para hacer ver que... No, hay presos políticos en Honduras. Hay represión desmedida de la protesta pública. Naciones Unidas conoció que hubo 23 asesinatos por parte de la policía militar del orden público en el marco de las protestas contra el fraude electoral. Y ahí en el diálogo, como partido, defendemos que las garantías deben estar para la ciudadanía. Eso no avanzó y fue por decisión política del Partido Nacional. No fue por decisión de la policía militar, o sea, no fue por decisión de los organismos, sino fue una decisión política de reprimir masivamente de que hubiera asesinato político. Entonces, el Partido Nacional tiene nuevamente, ¿verdad?, un señalamiento por estar involucrado en asesinatos políticos, en estar involucrado porque haya presos políticos en el Estado. El Partido Nacional está vinculado con el narcotráfico, o sea, no es una persona del Partido Nacional, es el presidente de la República, es este presidente y es el presidente anterior. Esas son posiciones para nosotros realmente indefendibles. Respetuosamente, sí, me quiero referir al tema, porque durante el proceso de los diez meses de diálogo, por eso es importante, Gilberto, participar, aunque no fuesen a reconocer los resultados del diálogo, porque las mesas fueron completamente abiertas. A solicitud de la oposición y del Partido Nacional, llegaron los representantes de estas instituciones, brindaron los informes correspondientes. La oposición pudo hacer todo tipo de preguntas y cuestionamientos para indagar, entonces, la evaluación de cómo se habían realizado los procesos. Entonces, el hecho de haberse perdido, en específico, esa oportunidad por parte de... y ver su partido político, creo que hoy lo hace estar hablando en el pasado. O sea, estoy escuchando el mismo discurso de diciembre del año pasado, el mismo discurso de enero del pasado. ¿No se cree que está hablando del pasado? Claro, porque en este proceso de diálogo, tanto representantes del Partido Liberal, representantes de Salvador Narrala, como representantes del Partido Nacional y Gobierno, ante los diferentes organismos que llevan los procesos dentro de las mesas de diálogo, especialmente la de derechos humanos, tuvimos la oportunidad de salir de todas esas dudas. De todas esas dudas. Y fíjese bien, también se tuvo la oportunidad, en una de las mesas de diálogo, de que se comprobara a ciencia cierta que las maras y pandillas trabajaron en contra del Partido Nacional, aliándose a fuerzas de oposición. Entonces, usted mira cómo... En contra del Partido Nacional. En contra del Partido... Bueno, ¿y quién estaba remetiendo entonces contra las maras, pandillas y crimen organizado? En el Partido Nacional. Entonces, aquí es donde viene. Todas las cosas que usted ve, en el pasado también, vía la legítima protesta, pero cobrando extorsión para que la gente pudiese pasar. Eso lo vimos. Eso estaba claro. En los diferentes canales de televisión estaba. Usted vio entonces la legítima protesta, en la cual una marcha de personas se manifestaba, pero habían otros entonces que irrumpían propiedad privada para saquearlo. Usted vio también cómo quemaron un hotel, cómo deliberadamente lo hicieron. Vamos a ver. Hay cosas que están a la vista. Pero nosotros entendemos el discurso político, entendemos la posición política, porque no dejamos de ser partidos políticos. Lo más importante de todo es que las generaciones nuevas políticas entendamos que no debemos emprender la misma manera de hacer lo que antes se veía. Y coincido completamente con todos los políticos jóvenes de los diferentes partidos políticos, en que la pauta es hacia proteger la democracia, hacia modernizarla, y hacia permitir que espacios, en conjunto con una experiencia y sabiduría también de todas las personas que han estado participando alrededor de política, tengamos la oportunidad de incidir positivamente. Ojalá hubiera una feria racional, digamos, al problema, una feria dialogada. Hemos perdido total confianza en las instituciones del país. Hay una institucionalidad volcada a criminalizar a la oposición política y también social. O sea, lo que han hecho con los sindicatos, lo que han hecho con el sector magisterial, lo que hicieron con el asesinato de Berta Cáceres, en el caso de la lucha por el medio ambiente, lo que hicieron con los estudiantes universitarios, en los procesos de criminalización de la lucha estudiantil. Es decir, para nosotros no hay una posibilidad ahora mismo dialogada, no hay forma de tener garantías con este régimen. La verdad es que, o sea, tanta capacidad racional que hay en nuestro partido, tanta posibilidad racional que hay en nuestro país, pero estamos hablando de una élite corrupta, ¿verdad?, a la que representa justamente el Partido Nacional, porque no es Juan Orlando y el partido, ¿no? Son esos sectores económicos oscuros que se han enriquecido al amparo del Estado, delinquiendo, vinculándose con el crimen organizado, vinculándose con el narcotráfico. Yo he visto en el tema del narcotráfico porque es lo más evidente y es lo más grotesco que le ha podido pasar al país, de ahí que haya tanta violencia. Por ejemplo, imagínense, nos vinculan con Mara. Yo le voy a decir una cosa que sí pasó en el momento de las protestas. Había zonas del país donde nosotros, por ejemplo, en la zona donde yo estaba, nosotros soltábamos la toma a las 6 de la tarde. A esa hora sumían una gran cantidad de maras las tomas. Eso es cierto, eso sí pasó, ¿verdad? Por ejemplo, en la zona, hay una... Bueno, en varias zonas del país, no quiero especificar por no estigmatizar lugares, ni, bueno, ni poblaciones, ¿no? Pero eso pasaba también en la Costa Norte, pasaba en Choloma, pasaba en otros lugares del país, porque hay una tremenda organización de estas maras y pandillas que son, en realidad, el menudeo del narcotráfico en las calles de nuestro país. Aquí el narcotráfico paga con droga los servicios que presta la policía, el ejército y el sistema judicial. Lo paga con droga, digo, lo paga en especies y eso hace que en el país hay una gran cadena de distribución de drogas. A eso es que está vinculado el Partido Nacional. Vincularnos a nosotros con el clima y organizado o vincularnos a nosotros con las maras y pandillas es tomar los cabellos, pues. Ni siquiera, ni siquiera... O sea, es como no reconocer los 14 alcaldes que están presos del Partido Nacional por eso o los otros diputados que han sido vinculados, entre ellos el hermano del presidente de la República y también en el caso de este diputado Najera, que es del Partido Liberal, que es del bipartidismo, que hoy se ha declarado también culpable en los Estados Unidos. No hay casos de esto en Libre, ¿verdad? No hay casos de esto en el Partido Libertad y... Yo creo que no merece a ambos lo que sucedió ayer con este plan Marshall, que Estados Unidos va a apoyar con 5.800 millones a Honduras, al Triángulo Norte, de Centroamérica, en medio de esta incertidumbre política que hay en el país. Bueno, uno de los principales problemas que tiene el norte del mundo, ni siquiera Estados Unidos, porque también no tiene Europa, es el tema de las migraciones, ¿no? Hay un rechazo bastante fuerte a las migraciones. En el caso de Europa, por ejemplo, es muy sabido que las migraciones han sido debido a la política europea con África, con el Medio Oriente, de promover invasiones, de promover guerras, ¿verdad? Ellos básicamente tienen una gran migración casi incontrolable desde los países donde han invadido, o como el caso de Libia, o como es el caso de Siria, que han creado grandes desplazamientos humanos. En el caso de Estados Unidos y la región centroamericana, mesoamericana o América Latina, básicamente ha sido por las políticas que impulsan neoliberales, ¿verdad? De grandes recortes, como los recortes que hizo el Partido Nacional en el periodo pasado, y en la Empresa Nacional de Regresía Eléctrica, si recuerdan ustedes que fueron miles de empleados despedidos, ¿verdad? Que supuestamente iban a eficientar, ¿verdad? Su despedido de eficientar las, ¿cómo se llama?, las empresas del Estado, y lo que hizo fue encarecer los servicios públicos, y además llevarlos a niveles de calidad bastante bajos, y eso ha creado una gran cantidad de desplazados, ¿verdad?, que les está generando migración. Ahora quieren crear una especie de muro de contención de esas migraciones, hablando de inversión, pero no vemos que esa inversión se pueda concretar. Por ejemplo, solo un último ejemplo, en el caso del fondo para el Triángulo Norte que se había hablado anteriormente, eso básicamente nunca se concretó. 5.800 millones de dólares había ofrecido el presidente Obama. Pero nunca se concretó, ahora ofrecen más y simplemente... 5.800 millones ahora en este no se concretan. Mire, todo lo que sirva aquí para generar inversión, todo lo que sirva para promover la empleabilidad, todo lo que sirva para movilizar la economía local, debe ser bien recibido. Venga del norte, venga del sur, venga de oriente, venga de occidente. En eso los hondureños tenemos que estar claros, que lo más importante de todo, es también dentro de esto reconocer como gobiernos internacionales, a pesar de la misma campaña que establece la oposición, y no solo el partido de Gilberto, la oposición en general, la campaña política, usted ve cómo está llegando apoyo al país. Entonces, hay que comparar los hechos, los hechos que realmente están sucediendo, versus el impacto del discurso político. Pero aquí viene algo bien importante, Juan Carlos. Y vea, yo escucho a Gilberto, y lo escucho bien empoderado del discurso de su partido. Y eso es importante, porque eso significa que tiene convicción. La misma convicción la tiene su servidor, dentro del partido nacional, que promueve diferentes valores, y que hoy, en este diciembre, los estamos poniendo en práctica. Y ya vamos a hablar de eso. Pero lo que yo quería decir, es que ya hay avances, para que las fuerzas políticas podamos entendernos. Él estaba diciendo, ojalá existieran espacios para poder lograr diferentes cosas. Pero ya hoy tenemos un registro nacional de las personas, que sin acuerdo político, sino que por interés, por interés, un minuto para cada uno, de las fuerzas políticas, entonces logramos tomar una decisión. Lo importante es que coincidamos en ese interés. Y ahí, en el Congreso Nacional, es donde tenemos un presidente Oliva, que usted ha visto qué tipo de personaje de consenso es, y se muestra abierta a establecer esas conexiones. Así que nosotros, como partido nacional, estamos abiertos, completamente, a encontrar y construir por Honduras lo necesario. Y quiero, antes de terminar, invitar a la población, porque el partido, a través de su voluntariado, ha emprendido una operación juguete, para que en este diciembre podamos darle un juguete de Navidad a un niño que lo necesita. Esto, usted lo puede hacer, no necesariamente poniéndose la camisa del partido nacional. Puede hacerlo con su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, recaudar juguetes y llevarlo a gente que lo necesite. Estaremos este 23, y este 22 y 23 de diciembre, en diferentes hogares de niños y en hospitales del país, para que usted pueda acompañarlos también. Gracias. No, Juan Carlos, a usted. Secretario General del Partido Nacional de Honduras. Su mensaje final, Gilberto Ríos. Bueno, decirles que vamos al rescate de la protesta pública en el país, ¿verdad? Eso es lo que está conculcado, no hay derecho a la protesta pública. Estamos exigiendo la liberación de los presos políticos, estamos exigiendo el retorno de los exiliados, hay personas viviendo en el exilio. Estamos exigiendo que se haga justicia sobre los asesinatos que se cometieron hace un año, ¿verdad? Y que este 27, este jueves, 27 de diciembre, en la colonia Kennedy, hay juramentación de comandos insurrecionales de la juventud, que están invitados a las 2 de la tarde, para que, bueno, oigan la propuesta del Partido Libertario de Fundación de cómo vamos a tener un proceso de lucha, sobre todo en enero. Bueno, principalmente el 27 de enero, que se cumple un año más de la dictadura del Partido Nacional, la verdad que nos tiene sometidos a los niveles de pobreza, miseria, exclusión y violencia en el país. Gracias. Gilberto Ríos. Gracias, Juan Carlos. El presentante del Partido Libertario de Fundación de Nicolín, de Secretario General del Partido Nacional de Honduras. Gracias a ustedes por esta sintonía. Que la pasen bien, que Dios bendiga este hermoso país y el creador del universo lo que...